Ya estamos en vídeo, doctor. Ya. Buenas noches, chicos. Bueno, vamos a cerrar con broche de oro la primera jornada de medicina interna, la cuarta jornada de todo el evento. Y el día de hoy tenemos diabetes mellitus, la cual va a ser impartida por el doctor Guillermo Bejarano Waffner, que es residente de medicina interna, es médico graduado de nuestra alma mater, la Nuestra Católica de Aguayaquil. Actualmente es residente de medicina interna en el Hospital Solca y es creador de contenido médico, que lo pueden chequear en su página de Instagram como Dr. Bailish o en su canal de YouTube como Dr. Bailish. Bueno, doctor, sin más preámbulos, le requiero mi agradecimiento por participar con nosotros. Es un gran gusto y le damos la palabra. Bueno, muchas gracias por la invitación. El día de hoy vamos a cerrar, voy a tratar de no demorarme mucho porque sé que es tarde y vamos a empezar a hablar de las complicaciones agudas de la diabetes mellitus. Tenemos que saber que la diabetes mellitus tiene dos tipos de complicaciones, agudas y crónicas. A su lado izquierdo están las agudas y como vemos son tres. La cetoacidosis diabética, que está relacionada o es más frecuente en la diabetes mellitus 1. El estado hiperosmolar hiperglicémico, que está más asociada a la diabetes 2. Y la hipoglicemia, que es una complicación relacionada al tratamiento de la diabetes y no tanto a la enfermedad en sí. Y en las complicaciones crónicas tenemos las vasculares y las no vasculares. Las vasculares se dividen en microvasculares y estas son las propias de la diabetes. Es más, tienen, si se podría decir, el sufijo diabética, retinopatía diabética, neuropatía diabética y nefropatía diabética. Y están también las macrovasculares, que estas no son propias de la diabetes, se pueden dar en más personas. La coronariopatía, los eventos cerebrovasculares, etc. Y tenemos una lista gigantesca de complicaciones no vasculares, entre las que están las gastrointestinales, geniturinarias, infecciosas, etc. Pero vamos a empezar a hablar nosotros, o vamos a hablar en realidad en esta presentación, solo acerca de las agudas. Si empezamos con la cetoacidosis diabética. Entonces, tenemos que saber que esta es una complicación aguda de la diabetes mellitus. Es muy frecuente, pero no exclusiva de la diabetes tipo 1. Se puede dar también en diabéticos tipo 2, pero es más frecuente en los tipo 1. Es común que sea un debut diabético. Es decir, esto se da generalmente en pacientes diabéticos tipo 1, que son jóvenes, menores a 20 años. Y es su forma de presentación inicial de la diabetes. Así es como se da cuenta uno que tiene diabetes, con una cetoacidosis diabética. Entonces, como definición, tenemos que es una complicación aguda de la diabetes caracterizada por esta triada, la que ven subrayada en rojo, hiperglicemia, acidosis metabólica y cetosis. Cetosis es elevación de cuerpos cetónicos en sangre. ¿A qué se debe todo esto? A dos cosas, pero principalmente a la que tienen a su izquierda, a una ausencia de insulina y a un aumento de hormonas contrarreguladoras, entre las que están principalmente el glucagón y luego también la hormona de crecimiento, el cortisol, entre otras. Es muy importante que recuerden que la diabetes mellitus 1 se da por una destrucción autoinmune de las células beta del páncreas, que son las que producen insulina. Por lo tanto, si se destruyen las células beta, no va a haber insulina en este individuo. Y para mí es importante que entiendan algo de fisiopatología antes de entrar a lo que verdaderamente nos importa, ya que es cómo abordar una cetoacidosis diabética. Entonces, si ustedes ven acá arriba, tenemos una célula normal, ya, con un vaso sanguíneo que lleva glucosa a la célula. La glucosa está representada por esos cuadraditos de color blanco. Apenas ustedes comen, se eleva la glucosa en sangre y el páncreas secreta insulina, que está representada por los triángulos de color azul. La insulina se une a un receptor en la célula y esto permite la entrada de glucosa. Como ven ustedes en el dibujo. Entonces, se podría decir que la insulina es la llave para que la glucosa entre a la célula. Si no hay insulina, la glucosa no puede entrar en las células. Entonces, miren lo que ocurre en la diabetes 1. Como ven en esta imagen, hay un triangulito en el vaso sanguíneo. No hay prácticamente insulina en la diabetes tipo 1 porque se han destruido las células beta del páncreas. Entonces, la glucosa, al no poder entrar en las células, ¿dónde se queda? En el vaso sanguíneo. Hay hiperglicemia. Por eso hay hiperglicemia en la diabetes tipo 1, porque no hay insulina. Ahora, como ven en el centro, apareció lo primero, lo más importante, ausencia de insulina. Ustedes, y esta es una forma que me gusta, me gustaría que se lo aprendan, es una forma muy fácil. Imagínense esto. La glucosa no entra a las células por falta de insulina. Entonces, ¿qué dicen las células del cuerpo? Las células en realidad piensan que falta glucosa, cuando en realidad glucosa no falta. Lo que le falta es insulina. Entonces, como la célula piensa que falta glucosa, empieza a sacar glucosa de sus reservas. ¿Dónde tiene el cuerpo almacenado de glucosa? En el hígado, en forma de glucógeno, en el músculo y en las células grasas. Entonces, vean acá. Acuérdense que hay ausencia de insulina y también, les voy a rayar aquí, exceso de glucadón. Entonces, miren esto. Acá en el hígado tenemos glucógeno, ¿ok? Las cadenas de glucógeno, por un proceso que se llama glucogenólisis, se transforman en glucosa. Entonces, la glucosa se eleva más en sangre. Recuerden que la célula cree que falta glucosa porque no puede entrar igual esta glucosa. Por más que se eleve la glucosa en sangre, no entra a las células porque no hay insulina. Entonces, el cuerpo dice, necesito glucosa y la saca de otras reservas, como las que ven acá, del músculo y de las grasas. Y entonces existe proteólisis, hay lisis del tejido muscular, se forman aminoácidos que van acá al hígado y por un proceso que se llama gluconeogénesis, se transforman también en glucosa. Y las células grasas sufren lipólisis, se destruyen las células grasas en glicerol y ácidos grasos libres. El glicerol va al hígado y por gluconeogénesis se transforma en glucosa. Como ven, la glucosa aumenta, 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 pero no puede entrar a las células. ¿Cuál es el problema aquí? Cuando se destruyen las grasas, también se producen ácidos grasos libres. Y estos de aquí, cuando van al hígado, normalmente se transforman en triglicéridos o en BLDL. Pero en esta enfermedad, en la cetoacidosis diabética, se produce en el hígado esta enzima, la carnitina palmitoid transgrasa 1, que transforma los ácidos grasos en cetonas o cuerpos cetónicos. ¿Y cuáles son estos cuerpos cetónicos? Estos tres que están aquí abajo. El beta-hidroxibutirato, el acetoacetato y la acetona. Y aquí es cuando se genera el caos. ¿Por qué? Porque estas sustancias son ácidas. Ya también se las llama al beta-hidroxibutirato, ácido beta-hidroxibutírico y al acetoacetato se lo llama también ácido acetoacético. Entonces, si ustedes entienden eso en fisiopatología, van a entender lo que ocurre en los exámenes de laboratorio, que es lo que vemos aquí. Al lado izquierdo vemos un vaso sanguíneo y al lado derecho una hoja de laboratorio. Entonces, miren esto. Hay varios cuadraditos de color blanco que representan la glucosa. Por lo tanto, si le saca sangre a este paciente, va a salir en el laboratorio glucosa aumentada. Hay hiperglicemia. De ahí, no hay insulina. Como ven, por lo tanto, la insulina en un examen de sangre, que en realidad lo que ustedes piden es péptido C, no insulina, porque esto de aquí debería darles antes una clase de secreción de insulina. Cuando la insulina secreta la sangre, se secretan dos sustancias, insulina y péptido C, y lo que nosotros medimos en laboratorio en realidad es el péptido C. Entonces, va a estar bajo. Como les dije anteriormente, se producen cuerpos cetónicos que están representados por estos círculos amarillos y entonces en el examen de laboratorio van a estar aumentados. Ahora bien, en esta enfermedad ocurre algo más. La glucosa, ustedes tienen que saber que es osmóticamente activa. La glucosa arrastra agua. Por lo tanto, si hay células aquí alrededor de este vaso sanguíneo, por ósmosis, las células se van a deshidratar. El agua de las células va a venir acá porque la glucosa, como les dije, arrastra agua. Entonces, el vaso sanguíneo se hincha, se llena de agua y los electrolitos se diluyen. Por lo tanto, el sodio baja, pero no es una verdadera hiponatremia. Es una hiponatremia falsa porque es dilucional, porque hay más agua en el vaso sanguíneo. El potasio puede subir, estar normal o estar bajo. En esto aquí no quiero adentrarme mucho para no confundirlos. De ahí, yo les había dicho que estos cuerpos cetónicos son ácidos. ¿Y a qué se define o cómo definimos un ácido? Como cualquier sustancia que es capaz de ceder iones hidrógeno. Entonces, se llena de iones hidrógeno la sangre. Esto produce una disminución del pH porque los iones hidrógeno son ácidos. Entonces, en una gasometría ustedes van a tener un pH disminuido. A ver, acidosis. Cuando hay acidosis, el cuerpo libera bicarbonato para tratar de contrarrestar la acidosis. Aquí tenemos al bicarbonato, HCO3. Entonces, el bicarbonato trata de contrarrestar esta acidosis, de neutralizar a estos iones hidrógeno y el bicarbonato del cuerpo se consume. Se gasta el bicarbonato del cuerpo y en la gasometría el bicarbonato va a estar bajo. Entonces, vamos a tener una acidosis metabólica porque es por una disminución de bicarbonato. En este caso, ¿qué va a hacer el cuerpo para tratar de compensar esa acidosis metabólica? Va a tratar de eliminar CO2 porque el CO2 es una sustancia ácida. Entonces, el paciente empieza a hiperventilar. Hace respiraciones rápidas y profundas y de esta manera elimina CO2. Por lo tanto, en la gasometría vas a tener una acidosis metabólica compensada con una disminución del CO2. Y a esta respiración rápida y profunda se la denomina respiración acidótica de Cusmaul, que es característica de la acidosis metabólica. Ahora, en orina, ¿qué vamos a tener? Ustedes tienen que saber que los riñones normalmente reabsorben toda la glucosa de la orina. No es normal que uno orine glucosa, pero cuando la glicemia en sangre supera este valor, 180, supera este valor, ya el riñón empieza a eliminar glucosa por la orina para tratar de deshacerse del exceso de glucosa. Entonces, si hacen un examen de orina, va a haber glucosuria. La glucosa en orina está aumentada. Eso, por un lado, es bueno porque el cuerpo trata de eliminar el exceso de glucosa, pero también hay algo malo. La glucosa arrastra agua, acuérdense. Entonces, el paciente empieza a tener una orina muy diluida. Produce mucha orina y el paciente se deshidrata. Por eso, estos pacientes diabéticos, los síntomas clásicos son poliuria, orinan mucho, va a tener sed. Entonces, va a tomar mucha agua. Esto es polidipsia. Y recuerden que las células no tienen glucosa, no ingresa glucosa. Entonces, las células se mueren de hambre y el individuo tiene polifagia también, empieza a comer más. Bueno, aparte, por la orina elimina cuerpos cetónicos. Esto aquí también es bueno, pero recuerden que al eliminar glucosa y mucha agua, puede arrastrar electrolitos y puede eliminar sodio en orina. Entonces, el sodio en orina podría estar aumentado. Bueno, algo muy importante que tienen que saber aquí también es que dentro de los cuerpos cetónicos que se eliminan en la orina, están estos dos. Como ven acá arriba a la derecha, les he puesto los riñones con el beta-hidroxibutirato y el acetoacetato, que se eliminan por la orina. Y arriba a la izquierda, les he puesto lo que sucede con la acetona. La acetona no se elimina por la orina. Esta de aquí va a la circulación pulmonar y la eliminamos lentamente por la respiración. Por eso estos pacientes tienen aliento cetónico, porque la acetona se elimina por vía respiratoria. Entonces, si ven como entendiendo la fisiopatología, se entienden los hallazgos de laboratorio. Ahora sí vamos a acelerar un poco esto. Quería detenerme un rato en fisiopatología. La cetoacidosis diabética no se desencadena así nomás. Suele haber un suceso que produce la cetoacidosis. Y puede ser cualquier suceso que aumente los requerimientos de glucosa. Por lo tanto, van a aumentar los requerimientos de insulina. Y como este paciente no tiene insulina, se va a producir todo lo que acabamos de ver. Entonces, una administración inadecuada de insulina, que un paciente con diabetes se administre muy poquita insulina, nos estemos quedando en la dosis, puede desencadenar una cetoacidosis diabética. Y cualquier otra situación que produzca estrés celular, como infecciones. A la cabeza en un diabético tienen que pensar en infecciones respiratorias como neumonías, infecciones urinarias e infecciones de la piel. Al paciente diabético lo ideal es examinarlo desnudo, sin medias, porque pueden tener úlceras en la piel y ellos no sienten a veces cuando se desarrollan estas úlceras. Entonces, es muy importante revisarlo de pies a cabeza para ver si, porque una úlcera puede ser un foco infeccioso. Pueden haber infecciones gastrointestinales y sepsis. De ahí también infartos que pueden ser cerebrales, infarto agudo de miocardio o infartos mesentéricos. Algunos medicamentos pueden producir cetoacidosis diabética, sobre todo los corticoides, drogas ilícitas como la cocaína y el embarazo. El embarazo aumenta los requerimientos de glucosa. Ahora, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas del paciente con cetoacidosis diabética? Tenemos náuseas y vómitos, dolor abdominal, que suele ser en epigastrio o mesogastrio, sed y poliuria, por lo que ya explicamos. Al haber mucha glucosa en sangre, el paciente va a orinar ese exceso de glucosa y la glucosa se elimina con agua, con abundante agua. Entonces, el paciente orina mucho, tiene poliuria. Y por este motivo va a tener mucha sed. Va a estar disnéico. Recuerden que este paciente trata de eliminar CO2 para normalizar el pH por la acidosis metabólica que hay. En los signos va a haber deshidratación, con todos los signos de deshidratación, que son signos del plié positivo, mucosas orales secas, va a tener la lengua seca, los labios secos. Por esta deshidratación, el paciente va a estar hipotenso y taquicárdico. Como les dije anteriormente, tiene aliento cetónico, respiración de Kuzmaúl. Ya todo esto se entiende mejor con lo que explicamos en fisiopatología. Va a tener en ocasiones letargo y embotamiento debido a la deshidratación profunda y puede incluso llegar a edema cerebral y coma. Entonces, ahorita es lo importante. Digamos que a ustedes les llega la emergencia un paciente que saben que es diabético, les llega con dolor abdominal, les llega en mal estado general, le hacen una glucosa con un glucómetro, con un hemoglucotest, una maquinita en la que pinchan el dedo y les mide la glucosa. Y les sale que tiene glucosa, me invento, 400. Entonces, nosotros sospechamos que este paciente puede tener una cetoacidosis diabética. ¿Qué tenemos que solicitar en los laboratorios? ¿Qué no nos puede faltar? Lo que tienen aquí a la izquierda. Un hemograma. En el hemograma vamos a ver si el paciente tiene alguna infección, si tiene leucocitosis, vamos a solicitar glucosa para confirmar los valores que tenemos por una glicemia capilar, vamos a solicitar electrolitos porque recuerden que puede haber hiponatremia, aunque es falsa, puede haber disminución del potasio, vamos a pedir urea y creatinina, hay que ver la función renal, recuerden que este paciente se deshidrata mucho, entonces puede realizar una insuficiencia renal aguda, pre-renal, por deshidratación, hay que pedir una gasometría, obviamente, recuerden que esta enfermedad se caracteriza por una triada, que es hiperglicemia, para eso piden glucosa, acidosis metabólica, para eso necesita una gasometría, y cetosis, que es la presencia de cetonas o la elevación de cetonas en sangre, para eso nos puede seguir un físico químico de orina. En todos los exámenes de orina, nos miden, no solo si hay bacterias, si hay glucositos, sino también si hay glucosa en orina y si hay cetonas en orina, o sea que aquí nos pueden salir cetonas positivas. ¿Y qué más podemos pedir según la sospecha, o sea, según lo que nosotros creamos que ha desencadenado la cetoacidosis? Podemos pedir enzimas hepáticas o pancreáticas, si creemos que la causa de la cetoacidosis fue una pancreatitis, por ejemplo, enzimas cardíacas con un electrocardiograma, si creemos que fue desarrollada por un infarto de miocardio, vamos a pedir cultivos dependiendo de lo que sospechemos, si el paciente ha estado con tos productiva, fiebre de una semana de evolución, vamos a pedir un cultivo de esputo, si en el examen de orina vemos que hay bacterias presentes, pedimos un urocultivo, si tiene una neumonía, como les dije, aparte del cultivo de esputo, vamos a pedir un hemocultivo también. Vamos a pedir también hemoglobina glicosilada o hemoglobina A1c, esta de aquí tienen que saber que nos permite conocer los valores de glucosa del paciente en los últimos 3 meses, ¿ok? 3 o 4 meses. Si la hemoglobina A1c es mayor o igual a 6.5, el paciente es diabético, pero hay que, esto de aquí no es de esta charla, en realidad, debería de darles una charla de todo diabetes, pero hay objetivos de hemoglobina glicosilada que uno tiene que tratar de mantener en un paciente diabético, generalmente menor a 7%. Si este paciente nos lleva con una hemoglobina A1c menor al 7%, quiere decir que sus valores de glucosa en los últimos 3 meses estaban normales, y eso me hace pensar quizás que el esquema de insulina que estaba utilizando era adecuado y que lo que desencadenó esta cetoacidosis diabética fue una infección o un infarto. En cambio, si este paciente me llega con un valor de hemoglobina glicosilada de 10, de 11, de 12, quiere decir que probablemente esta cetoacidosis diabética se desencadenó por un mal control en su tratamiento, el esquema que estaba utilizando no era el adecuado. Y también vamos a solicitar imágenes según lo que sospechemos. Si creemos que tiene neumonía, una radiografía de tórax, si creemos que es por algún infarto cerebral, una tomografía de cerebro, etc. Entonces es muy importante que sepan para el internado que cuando llega un paciente con cetoacidosis diabética y ustedes lo reciben o lo recibe el residente, de ley tienen que estar haciéndoles un electrocardiograma, exámenes que les van a pedir van a ser de ley estos que no pueden faltar, y esto creo que sirve bastante que lo sepan antes de entrar al internado. Una vez que solicitamos todo eso, ¿qué es lo característico en la cetoacidosis diabética? La cetoacidosis diabética se caracteriza por glicemias de entre 250 y 600. Cuando son mayores a 600, suelen deberse a un estado hiperosmolar hiperglicémico, la otra complicación de la diabetes. El sodio, como les dije, puede estar disminuido, menor a 135, pero ante toda hiponatremia en un paciente con hiperglicemia, ustedes tienen que utilizar la fórmula que está a su derecha. Está aquí, que es la fórmula del sodio corregido. ¿Ya por qué? Porque el sodio disminuye 1.6 mil equivalentes por cada 100 miligramos que aumenta la glucosa. El valor normal del sodio va de 135 a 145 mil equivalentes. Entonces, imagínense que un paciente, lo normal en glucosa es de 70 a 100. Si le sube la glicemia a 200, le aumenta a 1.6. Si el paciente tenía como valor normal 145, con una glicemia de 200, ese sodio va a subir 1.6, en 146.6. Pero en realidad esa, perdón, va a bajar 1.6. Les dije mal. Va a bajar 1.6. Entonces, en vez de estar en 135, va a estar en 133.4. Por lo tanto, tienen que hacer siempre esta fórmula y el valor del sodio que les va a salir en esta fórmula va a ser el verdadero. Es decir, ustedes pueden tener una hiponatremia de 132 y reemplazan valores. El sodio en sangre, que sería 132, más 1.6 por la glucosa menos 100 sobre 100. Y les va a salir el valor verdadero del sodio. De ahí el resto de electrolitos suelen estar normales. Como ven, el potasio puede estar normal, aumentado y a veces disminuido. La creatinina ligeramente elevada, porque recuerden que el paciente está deshidratado. La osmolaridad plasmática aumentada. El valor normal de la osmolaridad va de 275 a 295. Y aquí suele estar entre 300 y 320. ¿Cómo sacan la osmolaridad? Con la segunda fórmula de la derecha. Osmolaridad plasmática es igual a 2 por el sodio, más la glucosa sobre 18, más el BUM sobre 2.8, o puede ser también más la urea sobre 6. De ahí van a tener cetonas positivas en sangre o en orina, y van a tener una acidosis metabólica de anion gap aumentado. pH menor a 7.3, bicarbonato menor a 15, y pCO2 entre 20 y 30. Como les dijeron los organizadores del evento, yo también hago contenido en un canal de YouTube, y ahí tengo una clase de trastornos del equilibrio ácido-base e interpretación de la gasometría, donde explico bien cómo se calcula el anion gap, y explico bien cada trastorno del equilibrio ácido-base. Entonces, ¿cómo clasificamos la cetoacidosis diabética? Esta puede ser leve, moderada y grave. ¿Cómo diferenciamos? Como ustedes ven aquí, la glucosa en la leve, moderada y grave es igual. Está entre todas mayor a 250. Las cetonas en orinas, igualitas, positivas todas. Cetonas en suero, positivas todas. Osmolaridad variable, anion gap va a estar aumentado, en la leve mayor a 10, pero en la moderada y grave mayor a 12. ¿Y cómo diferencian la leve, moderada y grave? De dos maneras. Primero, con el nivel de conciencia. Vean cómo, mientras más dormido esté el paciente, va a estar más grave. Si está alerta, es una cetoacidosis diabética leve. Si está obnubilado, es una cetoacidosis diabética moderada. Y si está estuporoso o en coma, es una cetoacidosis diabética grave. Y también, ¿qué más nos predice la gravedad de la cetoacidosis diabética? Los valores de la gasometría. Vean acá, un pH arterial entre 7,3 y 7,25 con un bicarbonato entre 18 y 15 es una cetoacidosis diabética leve. Si el pH es menor a 7,20, está entre 7,24 y 7 y el bicarbonato entre 15 y 10, es moderada. Y si el pH es menor a 7 y el bicarbonato menor a 10, es una cetoacidosis diabética grave. ¿Y qué me importa aquí que sepan? Que la cetoacidosis diabética grave debe ser manejada siempre en UCI. Siempre en una unidad de cuidados intensivos. Ahora, ¿cuál es el diagnóstico diferencial de la cetoacidosis diabética? ¿Con qué se puede confundir esta enfermedad o esta complicación de la diabetes? En primer lugar, con la otra complicación aguda, con el estado hiperosmolar y periglicémico. ¿Con qué más? Con otras causas de dolor abdominal, náuseas y vómitos, como gastroenteritis, pancreatitis, por ejemplo. Pero cuando ustedes sospechen, ustedes tienen que saber que una pancreatitis puede desencadenar una cetoacidosis. ¿Cómo ustedes saben que la cetoacidosis fue desencadenada por una pancreatitis? No solo deben de pedir a milasa, porque la cetoacidosis diabética como tal eleva a milasa. ¿Ya? O sea, una cetoacidosis diabética sin necesidad que haya una pancreatitis puede elevar a milasa en sangre. Entonces, ustedes tienen que confirmar el diagnóstico de pancreatitis pidiendo lipasa también. Y por último, podemos confundirnos o podemos hacer un diagnóstico diferencial con otras causas de disnia y deterioro del sensorio. De ahí, gasométricamente, imaginemos que ustedes no pueden medir la glucosa inicialmente. Saben que viene un paciente diabético, no le pueden hacer un hemoglucotés, sino que tienen que sacarle sangre venosa y esperar a que esté el resultado de ese examen. Pero le pueden hacer una gasometría. Y ustedes se van a dar cuenta en el internado que la gasometría es un examen que está en cinco minutos. Se los dan inmediatamente. Ya, la cetoacidosis diabética tienen que saber que produce una acidosis metabólica de anion gap aumentado. Aumentado. Hay acidosis metabólicas de anion gap normal y de anion gap aumentado. Entonces, ¿con qué más se puede confundir una cetoacidosis diabética con todas las otras causas de acidosis metabólica de anion gap aumentado? Y esta es la anemotecnia, la que ven aquí abajo, para las causas, para aprenderse las causas de la acidosis metabólica de anion gap aumentado. Es gap música. Puede ser por intoxicación por etilén y propilén glicol, alcohol isopropílico, ácido piroglutámico, intoxicación por metanol, uremia en pacientes con insuficiencia renal, salicilatos en alguien que el paciente no se tomó una aspirina, se tomó 15 y tuvo una intoxicación por salicilatos, tratamiento con isoniazida, como ven, cetoacidosis diabética o cetoacidosis alcohólica y acidosis láctica. Todas esas son causas de acidosis metabólica de anion gap aumentado. Pero obviamente, si sabemos, si el familiar nos dice que el señor es diabético y nos ha dicho que no está bien controlada su enfermedad y vemos que hay una acidosis metabólica de anion gap aumentado en la gasometría, lo más probable es que se dé una cetoacidosis diabética. Entonces, una vez que ustedes diagnostican esta complicación de la diabetes, ¿cuáles son los pilares del tratamiento? Existen dos pilares principales en el tratamiento de la cetoacidosis diabética. El primero es la reposición con líquidos. Recuerden que este paciente está deshidratado, está muy, muy deshidratado. Y en segundo lugar, la administración de insulina. ¿Por qué motivo? Porque el problema fue desencadenado por una ausencia de insulina. Entonces, esto lo tienen que saber. Son los dos pilares básicos. Ante un paciente que llega con cetoacidosis diabética, lo primero que hay que hacer es ponerle una vía periférica y empezarle a pasar solución salina al 0,9%, una solución isotónica. ¿Cuánto? Uno a dos litros en las primeras uno a dos horas. O sea, pasar un litro por hora, por lo menos. Con esto de aquí, al pasarle volumen, tratas la hipotensión y la hipoperfusión. La presión del paciente va a mejorar. Luego que pasan esos dos litros, ponemos otra solución salina, pero la dejamos a una infusión continua que vaya a 250 o 500 ml hora, dependiendo de qué tan deshidratado esté el paciente. Ustedes tienen que a estos pacientes estarle haciendo controles de glicemia cada hora. Cuando la glicemia esté menor a 250, tenemos que cambiar la solución salina isotónica por una dextrosa. ¿Por qué? Porque no queremos que el paciente nos haga hipoglicemia. Recuerden que entre las complicaciones, la peor es la hipoglicemia porque una hipoglicemia puede matar a un paciente en el momento. En cambio, una hipoglicemia puede durar durante años hasta producir complicaciones. Bueno, déjenme borrar esto y veamos con la insulina. La insulina tienen que darla de esta manera. En primer lugar, dan un bolo de insulina, es decir, a esta dosis, 0.1 unidades por kilo. ¿Cómo sacamos este cálculo? Imaginemos que un paciente pesa 70 kilos. Tenemos que multiplicar 70 por 0.1. El resultado es 7. Entonces, a este paciente de 70 kilos le vamos a dar 7 unidades de insulina intravenosa estat en ese momento, seguido de una infusión de insulina. Tenemos que preparar aquí una bomba de insulina. Ya les voy a explicar cómo se la prepara. Que tiene que ir a esta dosis, 0.1 unidades por kilo hora. Ya les voy a explicar cómo se la prepara. Una vez que la glicemia disminuye a menos de 2.50, bajamos el ritmo de la infusión y tenemos que tener mucho cuidado con lo de aquí, con el potasio. ¿Por qué? Me imagino que ustedes han visto hiperpotasemia dentro de los temas que ven en la carrera y una de las medidas para bajar del potasio es la administración de insulina porque la insulina hace que el potasio que está en la sangre ingrese a las células. Por lo tanto, el potasio en sangre disminuye cuando tú administras insulina. Y hay otras medidas para bajar el potasio como la administración de furosemida porque es un diurético que elimina potasio y otras más. Entonces, ustedes tienen que tener cuidado con esto. En caso de que el paciente dentro de los laboratorios llegue con un potasio bajo, menor a 3.3, no podemos todavía administrar la insulina. No la podemos administrar. Tenemos que empezar con la reposición con líquidos. ¿Ok? ¿Y qué tenemos que hacer? Reponer potasio. Si el potasio está entre 3.3 y 5, ¿qué hacemos? Ponemos ampollas de potasio en los fluidos acá. Es decir, ponemos de 20 a 40 mil equivalentes de potasio en cada litro de solución salina. Y tenemos que estar haciendo controles de potasio como ven aquí cada dos horas. Si el potasio ya está en valores normales, podemos administrar la bomba de insulina. En cambio, si el potasio inicial es mayor a 5, no es necesario reponer el potasio, podemos hidratar al paciente, podemos administrar la insulina tranquilamente, pero hay que pedir controles de laboratorio. Y por último, tenemos que determinar la causa de la cetoacidosis. Tenemos que ver si la cetoacidosis se desencadenó por una neumonía, si se desencadenó por una infección urinaria, etcétera. Si es por una infección, tenemos que dar antibiótico. Si es por un infarto, fibrinolisis o cateterismo, hay que resolver la causa porque si tú no la resuelves, por más que administres insulina e hidrates al paciente, no estás resolviendo lo que desencadenó esa cetoacidosis. Entonces, aquí hay una especie de resumen a la izquierda de lo que les he dicho. Llega el paciente cetoacidótico. ¿Qué tiene que administrarsele primero? Uno a dos litros de solución salina isotónica, cloruro de sodio al 0,9%. ¿En cuántas? En las primeras uno a dos horas. Y luego dejamos una infusión a 500 o a 250 ml horas. Perfecto. En segundo lugar, reponemos potasio si es necesario. Como ven, están las ampollitas de potasio aquí abajo. Luego, administramos insulina. ¿Cuánto? Primero el bolo. Recuerden, si el paciente pesa 70 kilos, multiplicamos 70 por 0,1, nos da 7 unidades de insulina en ese momento intravenoso. Y tenemos que armar esto, la bomba de insulina. Van a ver que esto se les va a hacer mucho más fácil cuando estén en el internado, manejando pacientes y manejando fluidos. La bomba de insulina se alarma de esta manera. 100 ml de solución salina y se administran aquí en 100 ml de solución salina 100 unidades de insulina. Por lo tanto, traten de ver esta dilución. Va a haber una unidad de insulina por cada ml de solución salina que haya en esta infusión. O sea, que por cada ml que le pasa al paciente, le estás pasando una unidad de insulina. Entonces, ¿a qué velocidad debe ir la infusión? A 0,1 unidades por kilo de peso hora. ¿Qué quiere decir esto? Si el paciente pesa 70 kilos, 70 por 0.1, tiene que ir, tú tienes que pasar 7 unidades de insulina cada hora. ¿Ya? En esta infusión ustedes la programan con una bomba, ya van a ver cuando entren al internado, con una bomba de infusión y la programan que pase 7 ml cada hora. De ahí, tratan la causa. Como ven, aquí he puesto una funda de ciprofloxacino. En caso de que este paciente tenga una infección, hay que tratar esa infección. Y del lado derecho, les pongo otras cosas a considerar en relación al tratamiento. En primer lugar, ¿bicarbonato se debe administrar sí o no? No es de uso rutinario, en primer lugar. Solo hay que darlo si en la gasometría el pH es menor a 7. Si es menor a 7, ustedes tienen que recordar esto, un bicarbonato menor a 6.8 es incompatible con la vida. Alguien que tiene un pH de 7 menos está bastante grave. Es una acidosis grave. Entonces, el Harrison utiliza esta fórmula para reponer bicarbonato. 200 mililitros de solución salina o de agua estéril con 50 mil equivalentes de bicarbonato, es decir, 5 ampollas porque en cada ampolla hay 10 mil equivalentes y a algunos les gusta agregar una ampolla de potasio. ¿Por qué? Porque el bicarbonato también disminuye el potasio y es un paciente que está recibiendo insulina, que la insulina disminuye el potasio. Entonces, tú puedes matar al paciente de una hipocalemia si es que no te das cuenta del valor de potasio. Es muy importante eso de ahí. Siempre vean el potasio antes de dar insulina o bicarbonato. Luego, a este paciente tenemos que seguirlo, hacerle hemoglucotés cada hora inicialmente. Lo ideal es que la glucosa en este paciente baje por lo menos unos 50 miligramos por decilitro cada hora. Es decir, si el paciente me llegó con una glicemia de 450, a la hora yo le hago un hemoglucotés debería de bajar a 350 y en la siguiente hora a 300 y así sucesivamente. Sería un valor adecuado. Si vemos que no baja mucho tenemos que aumentar la velocidad de la infusión de esta bomba. Hay que pasar más unidades de insulina. Luego, tenemos que en algún punto descontinuar la insulina intravenosa y hacer la transición a insulina subcutánea. Esto ya de aquí se lo hace cuando se haya resuelto la cetoacidosis diabética y ahora en la siguiente diapositiva les voy a enseñar cuáles son los criterios de resolución de la cetoacidosis diabética. Uno puede decir que el paciente está curado de esta complicación de la diabetes o que se resolvió la cetoacidosis cuando la glucosa ya es menor a 250, cuando el bicarbonato es mayor a 18, cuando el anion gap es normal y cuando el pH arterial está mayor o igual a 7,3. Es decir, cuando resuelves la hiperglicemia y cuando resuelves la acidosis metabólica de anion gap aumentado. Ahí tú dices que está resuelta la cetoacidosis diabética. Número uno. Entonces, si resuelves la cetoacidosis diabética, como vemos aquí abajo, podemos hacer la transición a insulina subcutánea si el paciente está alerta y está comiendo. Si no, no puedes administrar insulina subcutánea. Y existen varias maneras de hacer la transición, pero creo yo que para el internado es un poco ya más complicado para ustedes. Aquí les he puesto dos formas sencillas. La primera sencilla es esta de aquí. ¿Cómo realizamos el cambio de insulina en infusión a subcutánea? O sea, de la intravenosa a la subcutánea. Si el paciente antes usaba insulina, si previamente usaba insulina, nosotros reiniciamos el esquema habitual, el mismo que estaba usando, siempre y cuando la dosis sea apropiada. ¿Ya? Si él tenía un esquema y mantenía valores normales de glucosa, reiniciábamos el mismo esquema de insulina que estaba utilizando. Ahora, si el familiar nos dice que la glucosa de ese paciente estaba disparada, que el esquema de insulina que estaba usando no le servía, o si es un nuevo diabético, ¿cómo se calcula la insulina? Esto aquí se los digo para que lo sepan. No creo que deberían de sabérselo de forma obligada en el internado, pero a medida que vayan adentrándose en el internado o hagan la rotación de medicina interna, van a entender mejor esto aquí. Entonces, ustedes para calcular la dosis de insulina total en 24 horas, tienen que hacer el siguiente cálculo. Multiplicar 0.5 hasta 0.7 unidades por kilo día. Y este resultado les va a dar la dosis total de insulina que va a requerir el paciente. ¿Ok? Esa dosis total la tienen que dividir. La mitad la vamos a dar en forma de una insulina basal o una insulina de acción prolongada. Y la otra mitad en insulina rápida antes de cada comida. ¿Por qué? Yo tengo también una clase de insulinización en la que hablo de cada tipo de insulina, de la insulina ultra rápida, rápida, de la insulina de acción prolongada. Y les enseño que la insulina tiene dos fases de secreción. Una secreción basal, el páncreas está secretando todo el día insulina, pero secreta muy poquito y tiene una secreción de insulina posprandial. Hay picos de secreción de insulina después de comer para que la glucosa de los alimentos ingrese a las células. Entonces tú tienes que imitar la secreción de insulina del páncreas. Das una insulina de acción prolongada para imitar la secreción basal de insulina y das insulina antes del desayuno, del almuerzo y de la cena para imitar la secreción posprandial de insulina. Y aquí les pongo un ejemplo. Imaginemos que tenemos un paciente de 80 kilos multiplicamos nosotros 80 por 0.5 y nos va a dar 40 unidades de insulina al día. Esta es la dosis total de insulina que tengo que darle al paciente. Yo divido eso en mitad y mitad 20 y 20. Le podemos poner 20 unidades de insulina de acción prolongada. Un ejemplo de insulina de acción prolongada es la insulina glargina que tiene un efecto de 24 horas. Entonces puedes poner 20 unidades de insulina glargina todos los días a la misma hora como imitando la secreción basal de insulina del páncreas y las otras 20 unidades la vamos a dividir en 3 dosis iguales de insulina rápida antes de cada comida y podemos dar 7 unidades de insulina rápida antes del desayuno, antes del almuerzo y antes de la cena. Les he puesto ahí 6 en la cena porque bueno 7 más 7 más 6 es 20. Completa es la dosis total de insulina que son 40 unidades. Igual esto aquí no se confundan tanto con esto más me interesa que sepan diagnosticar y qué exámenes pedir en un paciente con cetoacidosis. Y aquí hay unas recomendaciones para el ajuste de la dosis de insulina. Si la dosis total de insulina que calculamos le mantiene al paciente glicemia menor a 140 está perfecto no cambiamos el esquema. Si las glicemias en ayunas del paciente están entre 140 y 180 tenemos que aumentar la dosis de insulina. Si la glicemia es mayor a 180 aumentamos mucho más la dosis de insulina un 20% pero si producimos hipoglicemia tenemos que disminuir la dosis de insulina. Ahora es importante prevenir la cetoacidosis diabética es una complicación que puede matar a un paciente diabético. ¿Cómo lo hacemos? Educando al paciente luego de que un paciente realiza una cetoacidosis hay que revisar el suceso desencadenante y evitar las residivas indicarle al paciente cuáles son los síntomas de la cetoacidosis diabética náuseas vómitos etcétera para que acuda rápido al hospital indicarle cuáles son los factores precipitantes ¿para qué? para que tenga más higiene que vea si no se le hacen úlceras en los pies producto de su diabetes en caso de que tenga fiebre tos que acuda rápidamente al hospital para que le den tratamiento para para X infección y que no la deje progresar y no se y no desencadene una cetoacidosis diabética y tenemos que enseñarles el tratamiento de la diabetes en los días de enfermedad ¿qué son los días de enfermedad? los días en el que el paciente diabético está enfermo de cualquier otra cosa ajena a su diabetes qué sé yo un paciente diabético que esté en su casa con faringitis tenemos que nosotros enseñarle que tiene que tomar el tratamiento para la faringitis y medirse más frecuente la glucosa en la casa y si llega a tener glucosas mayores a 250 o 300 tendría que acercarse a un hospital para ver si no tiene cetonas en sangre o en orina porque puede estar en cetoacidosis diabética ahora vamos a empezar a hablar del estado hiperosmolar hiperglicémico lo vamos a pasar mucho más rápido porque comparte muchas cosas con la cetoacidosis esta de aquí es una complicación aguda de la diabetes frecuente pero no exclusiva de la diabetes tipo 2 no es común que se presente en un debut diabético recuerden que la complicación que frecuentemente se presenta en un debut diabético es la cetoacidosis en este caso el paciente prototipo es un anciano con diabetes tipo 2 que suele llegar muy deshidratado esta se da más en los diabéticos tipo 2 y aquí tenemos la definición es una complicación aguda de la diabetes no acidótica aquí no hay acidosis metabólica que se caracteriza por hiperglicemia severa aquí la glucosa sube hasta más de 600 puede llegar a 1000 osmolaridad plasmática elevada mucho más elevada que en la cetoacidosis y una deshidratación grave muy grave aquí como ven repito prácticamente el mismo esquema pero como vemos acá he cambiado un poco en la diabetes melitus si hay insulina como ven si hay triángulos de color azul pero hay una resistencia a la insulina la insulina se une al receptor y necesitas mucho más cantidad de insulina para que la glucosa entre por lo tanto con imaginémonos con solo un triangulito no va a entrar una glucosa a la célula entonces igual no entra glucosa a la célula el cuerpo cree que le falta glucosa cuando en realidad lo que ocurre es que hay una resistencia a la insulina entonces aquí vamos a tener un déficit de insulina relativo en realidad si hay insulina pero lo que hay es una resistencia a la insulina la insulina no actúa adecuadamente entonces en este caso no se producen los cuerpos cetónicos como ven aquí los tengo tachados no se sabe bien por qué no se producen pero al no producirse no hay acidosis y al no haber acidosis el paciente no tiene síntomas graves no tiene náuseas vómitos no tiene respiración de Kuzmaul entonces es un paciente que al no presentar tantos síntomas empieza a deshidratarse con el tiempo mucho más hay una diuresis osmótica porque el paciente empieza a orinar mucha glucosa y aquí lo que caracteriza al estado hiperosmoral hiperglicémico es una hiperglicemia tremenda acompañada de una deshidratación importantísima los pacientes aquí están muy deshidratados hipotensos taquicárdicos aquí vemos están con deshidratación grave taquicárdicos hipotensos al examen físico van a ver todos los signos y síntomas de deshidratación la boca está seca la lengua seca los labios secos signo del pliegue positivo si es un si está llorando el paciente llora sin lágrimas y el prototipo es el que tienen aquí abajo un anciano con diabetes tipo 2 que tiene varias semanas con poliuria pérdida de peso la pérdida de peso de este paciente sobre todo es por pérdida de agua disminución en el consumo oral como es en ancianos suelen tener alterados el mecanismo que detecta la sed ya entonces no se suelen hidratar bien y se están deshidratando mucho por eso terminan en confusión letargo y coma por la deshidratación y cuáles son los sucesos desencadenantes enfermedades graves infartos de miocardio eventos cerebrovasculares neumonías son casi los mismos que en la cetoacidosis diabética en realidad y aquí vemos una tabla en la que vemos la diferencia entre la cetoacidosis y el estado hiperosmolar como vemos la glicemia es mucho mayor en el estado hiperosmolar hiperglicémico puede llegar hasta 1200 el sodio suele estar normal no suele estar disminuido como en la cetoacidosis el resto de electrolitos normales la creatinina aumenta mucho más que en la cetoacidosis ¿por qué motivo? porque aquí hay una deshidratación más profunda entonces puede haber una falla renal aguda prerrenal la osmolaridad plasmática como les dije puede estar mucho mayor está más aumentada no hay cetonas o pueden haber escasas cetonas en sangre y en orina el pH está mayor a 7.3 bicarbonato suele estar normal la pCO2 normal y el anion gap normal aquí no vemos acidosis metabólica como en la cetoacidosis diabética y aquí les pongo para que vean la clasificación de la cetoacidosis que ya la vimos y miren como el estado hiperosmolar y preglicémico no tiene ninguna clasificación ¿por qué? porque siempre es grave esta es una enfermedad que siempre es grave y que debe ser tratado en UCI el paciente siempre el paciente llega estuporoso comatoso aquí el tratamiento en lo que ven abajo potasio tratar la causa y la insulina es igualito que en la cetoacidosis diabética igualito ¿en qué cambia aquí? recuerden que el paciente está mucho más deshidratado por lo tanto podemos administrar de 1 a 3 litros de solución salina al 0.9% en las 2 o 3 primeras horas para tratar la hipotensión y la hipoperfusión aquí si el sodio corregido utilizamos la fórmula del sodio corregido si el sodio corregido nos sale elevado que un paciente tiene hipernatremia deberíamos de cambiar a una solución salina hipotónica al 0.45% una vez que mejora la presión del paciente que el paciente ya está estable hemodinámicamente tenemos que hacer lo siguiente usamos otra fórmula la del déficit de agua libre porque aquí el paciente recuerden está sobre todo deshidratado ¿ya? entonces hay que sacar el déficit de agua libre generalmente estos pacientes tienen un déficit de agua de 9 a 10 litros o sea han perdido 9 a 10 litros a punta de orinar de glucosuria ¿ya? entonces debemos de pasarle agua libre sobre todo no tanto solución salina ¿cómo calculamos el déficit de agua? con la fórmula que está aquí abajo agua corporal total por el sodio en plasma del paciente menos 140 sobre 140 y ahí te va a salir me invento 8 litros 10 litros que le faltan al paciente ¿ya? ¿cómo sacas el agua corporal total? con esta fórmula cero punto no perdón una constante por el peso en kilos ¿cuál es la constante? la vemos aquí a su derecha en hombre 0.6 mujeres 0.5 en niño 0.6 y vemos los valores en ancianos en hombres ancianos y mujeres ancianas ¿ya? la fórmula que les he puesto aquí agua corporal total es igual a 0.45 es en mujeres ancianas porque la constante en ellas es 0.45 entonces una vez que calculan el déficit de agua libre lo corrigen en uno a dos días no tienen que corregirlo tan rápido ¿cómo sabemos si se resolvió una situación en un estado hiperosmolar hiperglicémico? la osmolaridad plasmática debe estar menor a 310 el paciente debe estar alerta recuperado bien despierto ya no está comatoso y la glicemia menor a 250 y de ahí hacemos la transición insulina como se los enseñé en la cetoacidosis diabética quiero que sepan que esto aquí es un tema muy muy ya más de médico residente que de internos ¿no? pero se los doy porque esto se lo van a topar en el internado casi todos los días y me parece que es una manera de darles una introducción a las complicaciones agudas de la diabetes ¿no? o sea esto debería de facilitarles un poco la lectura y van a ver que a medida que vean pacientes y lean esto aquí se les va a hacer mucho más fácil por último la complicación del tratamiento de la diabetes es la hipoglicemia aquí tienen que saber que la hipoglicemia es una concentración anormalmente baja de glucosa en plasma la glucosa normalmente va de 70 a 100 si es menor a 70 tienes una hipoglicemia caracterizada por esta triada de Whipple ¿en qué consiste la triada de Whipple? tener signos y síntomas de hipoglicemia que son signos y síntomas neurológicos el paciente está desorientado habla incoherencias etcétera le mides la glucosa en plasma y está baja y si tú le administras glucosa mejora la glicemia sube la glucosa en sangre si tienes esas tres cosas obviamente es una hipoglicemia en cuanto a la fisiopatología me voy a guiar por lo que dice a la derecha vamos a hablarla rápida ustedes tienen que saber que el cerebro es el órgano más sensible a la hipoglicemia número uno cada vez que baja la glucosa en sangre el cuerpo lleva a cabo una serie de mecanismos de defensa para que el cerebro no sufra entonces ¿qué hace? disminuye la secreción de insulina el cuerpo ¿por qué? porque la insulina recuerden que baja los niveles de glucosa en sangre hace que la glucosa de la sangre entre a las células entonces el cuerpo inmediatamente hace que el páncreas disminuya la secreción de insulina y aumente la secreción de glucagón porque el glucagón tiene una acción opuesta a la de la insulina aumenta los niveles de glucosa en sangre y luego aumentan otras hormonas contrarreguladoras como la hormona de crecimiento el cortisol las catecolaminas que ayudan también a que la glucosa aumente en sangre y por último como último mecanismo de defensas está la ingesta de alimentos el cuerpo empieza a sentir hambre y el individuo va a buscar algún alimento rico en azúcar para que suba la glicemia entonces cuál es la causa principal de hipoglicemia el tratamiento de la diabetes si a ustedes les llega una persona que está desmayada a veces convulsionando hablando incoherencias insultando a todo el mundo pálido sudoroso lo van a ver bastante en el internado y le hacen una glicemia y está en menos de 70 está en 50 40 lo primero que tienen que preguntar es si el paciente es diabético y si tomó algún medicamento en exceso para su diabetes o si se puso la insulina sin haber comido no comió porque cuando tú te inyectas insulina recuerda tienes que comer porque si no te desciende mucho la glucosa en sangre es la causa más frecuente de ahí tenemos otras causas aquí abajo miren tenemos algunas drogas como insulina alcohol y aquí vienen las S y las Q los secretagodos de insulina entre los que están las sulfonilurias la glibenclamida salicilatos sulfonamidas y las Q son quinina y quinolona pueden producir hipoglicemia y otras enfermedades también tumores de las células beta como insulinoma el de insulinoma es un tumor que secreta insulina por lo tanto si tienes un tumor que está secretando insulina a la sangre va a hacer que la glucosa baje otras deficiencias hormonales un déficit de cortisol te puede llegar a una hipoglicemia también y enfermedades más raras enfermedades genéticas como galactosemia o personas con anticuerpos contra insulina las manifestaciones clínicas se las puede dividir de forma muy académica en autónomas y síntomas neuroglucopénicos los síntomas autónomos adrenérgicos son palpitaciones temblores ansiedad y los colinérgicos diaforesis hambre y parestesias el paciente empieza a sentir hormigueos en la piel y los síntomas neuroglucopénicos como indica su nombre glucopénico o sea glucosa baja y neuro a nivel de sistema nervioso central es decir glucosa baja en el cerebro el cerebro no está recibiendo mucha glucosa por lo tanto van a ver cambios conductuales va a haber confusión convulsiones puede haber pérdida del conocimiento coma e incluso puede morirse el paciente por una hipoglicemia por eso es muy importante apenas detecten hipoglicemia si están en la calle hay que darle un caramelo darle una cola ya vamos a ver qué alimentos contienen altas cantidades de glucosa y si está en el hospital si llega al hospital administrarle dextrosa intravenosa cuáles son los factores de riesgo para que un paciente desarrolle hipoglicemia que tenga una diabetes de varios años mayor duración de la diabetes edad avanzada mayor a 65 años ¿por qué? porque los ancianos suelen tener deteriorada la función renal y los medicamentos de la diabetes se eliminan por el riñón por la orina entonces si tienes una tasa de filtrado glomerular baja el paciente no orina mucho va a quedarse concentrado en sangre el medicamento de la diabetes más tiempo y puede producir hipoglicemia desnutrición enfermedad renal crónica también pueden ser factores de riesgo para hipoglicemia y de ahí cómo hacemos el diagnóstico diferencial con qué se puede confundir la hipoglicemia con todas las otras causas de un síndrome confusional agudo con hiponatremia disminución del sodio hipernatremia te puede dar un síndrome confusional agudo hipercalcemia un calcio alto puede producir trastornos del sistema nervioso central las crisis hiperglicémicas obviamente la cetoacidosis diabética y el estado hiperosmolar hiperglicémico pueden llegar hasta un coma hipotiroidismo hipocortisolismo pueden producir también trastornos neurológicos y otras causas como hipoxemia hipercapnia y sepsis cómo tratamos la hipoglicemia dando glucosa de rápida absorción por vio oral es lo ideal lo ideal es que sea por vio oral pero tú das glucosa por vio oral si el paciente está despierto y puede tragar si está inconsciente no le vas a dar nada por la boca porque puedes producirle una broncoaspiración si es que si es que no puede ingerir nada por vio oral le administramos dextrosa al 5% o 10% intravenoso cuánto 25 gramos ya les voy a decir cómo cómo se hace esto y tenemos que investigar y tratar la causa de la hipoglicemia pues no si es por un exceso de insulina por un mal tratamiento de la diabetes tenemos que después de resolver esta hipoglicemia ajustar la dosis de insulina en el paciente aquí vemos fuentes rápidas de azúcar por vio oral existen en el mercado tabletas de glucosa que cada tableta tiene 4 gramos de glucosa lo ideal es dar entre 15 a 20 gramos por vio oral con unas 4 a 5 tabletas estaría bien media taza de jugo de jugo o refresco regular 2 cucharadas de pasas aquí tenemos varios ejemplos de fuentes rápidas de azúcar que elevan rápido el azúcar en sangre por último siguen que dice 6 a 8 dulces duros esto quiere decir caramelos ahora si es que no si el paciente llega al hospital y no tolera la vio oral las dextrosas que tenemos en el mercado son 3 al 5% al 10% y al 50% ¿qué significa esto de por ciento? que por cada por ciento es por cada 100 entonces una dextrosa al 5% tiene 5 gramos de glucosa por cada 100 ml de solución esta solución es de 1000 mililitros de dextrosa al 5% entonces hacen una regla de 3 si 5 gramos de glucosa hay en 100 ml en cuántos ml van a haber 25 gramos de glucosa con una dextrosa al 5% ustedes tienen que pasar como dice aquí abajo 500 mililitros con 500 mililitros ustedes completan los 25 gramos de glucosa el paciente debería despertarse ahí si el paciente si tienen una dextrosa al 10% aquí hay 10 gramos de glucosa por cada 100 mililitros pasan 250 ml y si es una dextrosa al 50% que también hay en los hospitales pero es la menos la que menos encuentran solo con 25 ml de dextrosa de esa solución ya están los 25 gramos de glucosa pero tienen que saber algo y lo van a ver en el internado para pasar una solución de dextrosa al 50% necesitan poner una vía central no puede ser por una vía periférica ahora si existe esto en Ecuador por si acaso ampollas de glucagón se recomienda a todo paciente diabético debería de ser lo ideal que todo paciente diabético tenga con ellos siempre como que si fuera la billetera una ampolla de glucagón por si tienen un episodio de hipoglicemia en la calle y están lejos de un hospital y no tienen nada que comer en ese momento ya vienen en estas presentaciones como ven aquí se llaman kits de glucagón viene una ampolla con un miligramo de glucagón y hay instrucciones de cómo administrársela para que se lo administre él mismo o se lo administre otra persona y se le administran un miligramo por vía subcutánea o intramuscular esto hace que la glucosa aumente en sangre en ese momento pero no es un tratamiento definitivo lo ideal es que el paciente coma o vaya al hospital para que se investigue bien la hipoglicemia ahora los pacientes alcohólicos pueden hacer hipoglicemias también en los alcohólicos crónicos o en los desnutridos se recomienda también reponer tiamina que es vitamina B1 para evitar porque aumenta el riesgo de encefalopatía de huernique que es encefalopatía en los alcohólicos como lo tratamos ponemos una ampolla de tiamina de 100 miligramos en la dextrosa y se lo administramos al paciente y tenemos que tratar de prevenir lo que más se pueda las hipoglicemias como usando de forma racional la insulina con estrategias basadas en peso hay gente que calcula la insulina al ojo y eso está mal hay que pesar al paciente para ver cuánto de insulina se le va a administrar dos modificamos la dosis de insulina si el paciente está haciendo constantemente glicemias menor a 100 sobre todo si son glicemias posprandiales porque que me tenga una glicemia menor a 100 en ayunas es aceptable pero si después de comer nos hace glicemias menor a 100 estamos dando mucha dosis de insulina tenemos que dar dextrosa intravenosa a pacientes que están siendo tratados con insulina dentro de un hospital y que estén en NPO ¿qué significa NPO? nada por vía oral por ejemplo un paciente que haya sido operado de una apendicitis luego de que te operan no puedes comer inmediatamente después de la operación y si ese paciente es diabético y le ponen insulina y no está comiendo tenemos que tenerlo en el suero del paciente una dextrosa que le esté pasando glucosa hasta que pueda comer y evitar el uso de sulfonilurias y esto es algo que ustedes lo van a ver bastante en el internado y en la rural el ministerio de salud de nuestro país los principales medicamentos por vía oral que tiene disponibles para los diabéticos son metforminas que son biguanidas y glibenclamida que es una sulfoniluria casi todos los pacientes en la rural ustedes van a ver que utilizan metformina y glibenclamida y las sulfonilurias producen mucha hipoglicemia existe un riesgo aumentado de producir hipoglicemia si usa sulfonilurias sobre todo en pacientes con insuficiencia renal mayores de 65 años y quienes reciben insulina basal o sea si un paciente usa insulina tú no combinas insulina más una sulfoniluria no le puedes dar de forma concomitante un paciente eso de ahí y aquí está el tratamiento de la intoxicación por sulfoniluria que no cree o sea no creo que se lo pueda aplicar en nuestro medio por lo menos no en todos los hospitales pero miren lo ideal que sería administrar dextrosa los 25 gramos luego dejar una infusión de dextrosa pasando a 75 o 100 ml hora poner glucagón 5 miligramos no un miligramo como les dije anteriormente cuando es una intoxicación por sulfonilurias la hipoglicemia puede durar bastante entonces hay que poner más dosis de glucagón y una vez que esté despierto el paciente tiene que tener una dieta rica en calorías comer bastante y lo ideal y esto es lo que no hay en todos los hospitales es darles un medicamento que se llama octreotide ¿por qué? porque el octreotide es un análogo de la somatostatina y esta es una hormona que inhibe la liberación de insulina por el páncreas entonces si se inhibe tú bloqueas con este medicamento la secreción de insulina por el páncreas vas a bloquear la acción de las sulfonilurias porque las sulfonilurias lo que hacen su mecanismo de acción es que aumentan la secreción de insulina por parte de las células beta del páncreas entonces si tú bloqueas la acción de la sulfoniluria el paciente va a dejar de estar con hipoglicemia porque es normal en estos pacientes intoxicados con sulfoniluria que por más que tú uses todo lo de aquí arriba el paciente se va a la casa y puede quedar todavía un efecto residual del fármaco y te regresa de nuevo con hipoglicemia sobre todo si tienes falla renal y aquí tengo algunos ejercicios que los voy a resolver yo en realidad pero vamos a ir lentamente tenemos un paciente masculino de 20 años de edad es joven con antecedentes patológicos familiares de diabetes melitus tipo 1 que está trasladado a la emergencia en mal estado general llega polimnéico diaforético o sea muy sudoroso estuporoso ya es decir tiene una alteración del nivel de conciencia y la mamá nos dice que los 3 días previos presentó poliuria polidipsia polifagia entonces les llega este paciente y le hacen estos exámenes de laboratorio tiene una gasometría con un pH en 7 el valor normal del pH va de 735 a 745 por lo tanto tiene una acidosis una PO2 en 75 está disminuida este paciente está hipoxémico PCO2 en 18 está bajo y un bicarbonato en 9 está bajísimo ya el valor normal de bicarbonato es de 24 en promedio de 22 a 26 es el rango entonces tiene una acidosis metabólica con un pH bajo con un bicarbonato bajísimo tiene una glucosa en 580 está hiperglicémico sodio en 131 está bajo un potasio en 2.5 está bajo el valor normal de potasio es de 3.5 hasta 5 y vemos que en orina tiene cetonas y tiene glucosa en 1000 tiene glucosuria entonces aquí tenemos a la izquierda los exámenes la pregunta sería aquí cuál es el diagnóstico del paciente la clasificación y el lugar ideal del tratamiento como vemos es un paciente con cetonas positivas y con acidosis metabólica entonces recuerden la triada de la cetoacidosis diabética acidosis metabólica la tiene hiperglicemia la tiene y cetosis tiene cetonas presentes es una cetoacidosis diabética ahora es moderada es grave o es leve el paciente llegó estuporoso recuerden que mientras más dormido esté el paciente mientras peor sea la alteración de la conciencia es más grave y el estupor y coma estaba presente en la cetoacidosis diabética grave que más caracterizaba la cetoacidosis diabética grave un bicarbonato menor a 10 lo tienen 9 entonces la respuesta aquí sería la C es una perdón la B es una cetoacidosis diabética grave y donde amerita el tratamiento en UCI recuerden que la cetoacidosis diabética grave siempre debe ser tratada en UCI la respuesta como ven es cetoacidosis diabética moderada obviamente no es es grave por el valor de bicarbonato y por lo estuporoso que está la C dice cetoacidosis diabética moderada de nuevo así que no es y la D un estado hiperosmolar hiperglicémico cosa que tampoco es ¿por qué no es un hiperosmolar? porque hay acidosis metabólica y hay presencia de cetonas la segunda pregunta ¿cuál es el manejo inicial? podemos ver que la A nos dice que demos 2000 cc de solución salina en una a dos horas o sea dos litros de solución salina en una a dos horas luego dejamos una infusión a 500 ml hora insulina rápida a 7 unidades intravenosa seguido de una infusión a 7 ml hora y aquí en realidad esta es una pregunta trampa estas preguntas y esta presentación un poco más ampliada se las dice unos chicos que ya van a entrar a la rural ya que están preparándose para el examen del CASES y ellos sí tienen que saber esto de aquí porque esto preguntan en ese examen y esto es una pregunta trampa como ven el potasio está bajo entonces tú no puedes la opción A es incorrecta tú no puedes todavía dar insulina si el potasio está bajo porque la insulina te lo disminuye mucho más la segunda opción dice que es solución salina bomba de insulina y bicarbonato tampoco está bien porque tanto el bicarbonato como la bomba de insulina te va a bajar más el potasio la opción C dice dar solución salina isotónica y corregir el sodio con una solución hipertónica eso es falso recuerden que el sodio está falsamente disminuido en una hiperglicemia debería de hacerse la fórmula de la anatremia corregida para la hiperglicemia en este caso y en realidad este sodio nos va a salir más alto y la D nos dice que hay que dar solución salina 2000 CC en unas dos horas luego dejar una infusión a 500 ml hora y corregir el potasio obviamente ese es el tratamiento de inicio y una vez corregido el potasio ya podemos dar insulina y por último para terminar esta es la penúltima diapositiva el mismo paciente de este ejemplo tras ser trasladado o perdón tras ser tratado cuatro días en UCI mejora se encuentra despierto y orientado pasa a cuidados intermedios donde desean empezar alimentación por vio oral y transición a insulina subcutánea ya vemos estos exámenes la gasometría ya está normal no tiene acidosis metabólica la glucosa está en 193 y los electrolitos normales y en orina ya no tiene cetonas ni glucosa la pregunta es ¿se puede iniciar ya alimentación por vio oral y dar insulina subcutánea y descontinuar por lo tanto la infusión intravenosa y aquí ustedes tienen que recordar algo para poder hacer esto primero tiene que haber criterios de resolución de la cetoacidosis diabética cuáles eran tener una glucosa menor a 250 que la tiene el paciente está en 193 tener ya un ph normal está en 740 un bicarbonato mayor a 18 está en 22 y tener el anion gap normal si sacamos el anion gap aquí va a estar normal entonces este paciente sí podría iniciar alimentación por vio oral y sí puede recibir insulina subcutánea la respuesta sería la C eso de ahí es para terminar este es la el canal de YouTube que tengo donde hay algunos temas hasta ahora he dado insuficiencia respiratoria algo de COVID y también interpretación de la gasometría y la página de Instagram y de Twitter y quiero que sepan que es un tema un poco complejo este de aquí en realidad deberían de saberlo para entrar al internado pero yo creo que lo disfrutarían más durante el internado si se da una charla porque van a entenderlo mejor cuando vean al paciente y cuando vean cómo se utiliza una bomba de insulina día bueno doctor muchas gracias por su excelente ponencia de verdad que ha sido un tema importantísimo y considero que es un tema esencial para los futuros internos y los internos actuales ahora si le parece vamos a pasar a una ronda rápida de preguntas claro claro que sí la primera pregunta dice qué pasaría si nos pasamos en la dosis recomendada en una hipoglicemia si nos pasamos en la dosis recomendada de qué de dextrosa de los 25 gramos me imagino imagino que es eso no pasa nada a ver ustedes piensan en esto eso de 25 gramos es lo que te dice la literatura pero generalmente cuando te llega un paciente hipoglicémico que ves que te llega casi comatoso le ponen una vía periférica y ponen una dextrosa al 10% abierta eso pasa a chorro si te pasas no importa que te haga una hiperglicemia en ese momento porque recuerden que lo que mata es la hipoglicemia si te hace una hiperglicemia el paciente está hospitalizado y tú se la puedes bajar con insulina no hay problema pero si persiste mucho la hipoglicemia el paciente puede convulsionar puede haber falla respiratoria puede morirse porque no le está llegando glucosa al cerebro entonces ¿qué pasa si te pasas en la dosis de dextrosa en alguien con hipoglicemia? no pasa nada mientras esté hospitalizado tú puedes bajar la glicemia si te pasaste un poco ok gracias doctor otra pregunta ¿cuál es la mejor opción para la reposición de líquidos? ¿lactato de ringer o solución salina el 0,9%? en este caso en la en las complicaciones agudas de la diabetes está descrito en todos lados la solución salina el 0,9% lactato de ringer ¿para qué me serviría? a ver es que el lactato de ringer tiene algo de potasio en alguien con una hipopotasemia me puede servir pero en estos casos tú necesitas reponer el potasio rápido entonces no conviene darlo en lactato en un litro sino pasar ustedes se van a dar cuenta en el internado en soluciones salinas de 250 ml que son unos sueritos chiquitos ahí pones potasio ampollas de potasio y haces una reposición en una o en dos horas haces una reposición un poco rápida pero la impusión de base que debe pasar es una solución salina al 0,9% está descrito en toda la literatura en todos lados es muy ideal otra pregunta por acá es ¿qué tan rápido haría efecto la glucosa de rápida absorción bioral? bastante rápido a ver y eso creo que ustedes hasta lo pueden ver en toda jura de la bandera en un colegio siempre alguien se desmayaba de hipoglicemia y tú le dabas un caramelo la gente decía la típica una Coca-Cola una Coca-Cola le dabas la Coca-Cola y se despertaba generalmente esas hipoglicemias que tú las puedes tratar con glucosa de absorción rápida por bioral son leves porque el paciente debe tolerar la bioral si fuera una hipoglicemia grave el paciente estaría comatoso no puede hablar no puede tragar entonces ese de ahí no va a poder comer nada entonces como es una hipoglicemia leve el paciente está siempre es alguien que está medio medio obnubilado medio que se desmaya está un poco débil tú le das inmediatamente una cola caramelo y eso sube en dos minutos muy rápido creo que todos hemos experimentado a veces hasta esa sensación de que te falta azúcar y y sobre todo cuando hagan guardias van a ver que a veces pasan sin comer todo el tiempo están que no rinden se comen algo e inmediatamente empiezan a rendir de nuevo es rápido el efecto perfecto este ¿qué fórmula se utiliza para corregir glicemia con insulina rápida? ya a ver hay hay en cuanto a las fórmulas para corregir glicemia con insulina rápida ustedes tienen que saber algo esas ahí ya en ningún lugar ninguna sociedad internacional recomienda utilizarla es cierto que ustedes lo van a ver cuando hagan el internado pero yo les recomiendo que no las usen o sea no está recomendado ya por ninguna por ninguna sociedad internacional utilizar fórmulas para corrección con insulina rápida porque a veces puedes producir hipoglucemias entonces lo que se recomienda es pautar basado en el peso del paciente una dosis de insulina basal de insulina de acción prolongada con insulina rápida preprandial como yo les dije dividiendo 50% y 50% por lo tanto no les recomiendo yo usaba las fórmulas antes pero ahorita en el posgrado hemos visto con endocrinología con nuestro profesor de endocrinología que eso ya no se usa él nos dice no usen eso y lean las guías actuales en ninguna guía actual te dice que uses insulina rápida para corregir hipoglucemias eso en realidad está mal cuando tienes una hipoglucemia marcada con acidosis deberías de tener una bomba de infusión de insulina listo doctor le reitero mi agradecimiento por acompañarnos hoy y gracias a todos los chicos más de 100 chicos que se quedaron hasta el final de la jornada de medicina interna esperamos doctor en un futuro poder contar con usted de manera presencial se mejoran las cosas gracias a ustedes por la invitación gracias a ustedes por la invitación y con todo gusto puedo colaborar en futuras presentaciones no hay ningún problema igual como les dije subo contenido a las redes y también con Cemedip estamos organizando algunos webinars este aquí fue un tema complejo quiero decirles y lo ideal es que ustedes vean la clase completa de diabetes primero diabetes insulinas y polisemiantes orales y luego esta clase de complicaciones agudas hubiera sido lo ideal pero nos demoramos cuatro horas seguro que va a haber una nueva oportunidad te mando un fuerte abrazo doctor y cuídese mucho igualmente un abrazo doctor hasta luego chicos hasta luego hasta luego a todos muchas gracias doctor un abrazo un abrazo y gracias a todos los que se quedaron un abrazo